La palabra es la diputada Silvana Ginocchio. Gracias, señor Presidente. Bien, transitamos un nuevo siglo y no es casual que nos encontremos tratando, reflexionando con un tema que ha generado opiniones divergentes, pero de ninguna manera indiferencia, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El tema se ha instalado y requiere de este cuerpo un tratamiento comprensivo de todo lo que implica y de todo lo que involucra. En este entendimiento de que las sociedades son dinámicas y que van modificándose, debemos afrontarlos entonces con una mirada desde lo actual, comprendiendo, digamos, dentro de nuestro análisis, la evolución que ha tenido el derecho, los niveles de protección, desde la evidencia científica y desde la realidad. Pero, por sobre todo, desde el respeto a nuestra ley fundante y fundamental, la Constitución Nacional y los derechos esenciales. Modelos antiguos, como se han citado acá, de legislaciones de países supuestamente más avanzados, estoy segura que en este nuevo siglo tendrán que revisar frente a problemáticas nuevas que se presentan. Como legisladores, tenemos el compromiso de legislar para el presente y para el futuro en un marco de legalidad constitucional y convencional. Siendo nuestra Constitución el parámetro de las leyes que dentro de nuestras competencias dictemos, me pregunto acaso si estamos dispuestos a sancionar una ley que está destinada a sucumbir a cualquier control de constitucionalidad o convencionalidad, y me pregunto cuál sería la eficacia. Perdón. La reforma, sabemos que la reforma de 1994 amplió garantías, amplió el reconocimiento de derechos, pero por sobre todo en el tema que nos trata la Convención sobre los Derechos del Niño, fija un marco mínimo de protección legislativa y de políticas públicas que tenemos que ajustarnos y que establece un nivel de protección que es concordante con todo y armónico con nuestro ordenamiento en su integralidad. Estoy convencida que en virtud del tratamiento en las comisiones, estamos hoy en una mejor situación para debatir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y que sin perjuicio del resultado de la votación de hoy, debemos continuar trabajando desde nuestro lugar para el amparo de las diversas situaciones por el bienestar general. Es preciso luchar contra la pobreza, la violencia, que es lo que en realidad me preocupa mucho, las desigualdades que continúan, los prejuicios también y la soledad en la que queda la mujer frente a un embarazo no deseado y que debe trabajarse en ese acompañamiento sanitario, psicológico, social, económico acercando los centros asistenciales. Necesitamos educación y políticas públicas concretas. Esto es de lo que tenemos que hablar y ocuparnos para así garantizar el goce y ejercicio de los derechos reconocidos, dando protección integral desde el embarazo con un régimen público que proteja ambas vidas como lo manda la Constitución Nacional. Por estos fundamentos no acompañaré el proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Gracias.